Como un amante declarado de la historia de nuestro balompié, que he estudiado profundamente en los últimos 4 años, he de confesar que he llegado por fin al límite del disgusto, de la secreción de bilis y del barril de soportar la realidad que nos ha tocado vivir en pleno 2024. No solo llegué al borde, sino que lo superé. La más reciente derrota de México ante una fantástica selección de los Estados Unidos no me ha dolido, ni me asustado ni mucho menos sorprendido. Simplemente me ha hecho apuntar la mirada a los verdaderos culpables de todos los lamentos del aficionado, aquellos 14 nombres propios que emponzoñan cualquier atisbo de un futuro mejor. Hoy por supuesto te voy a narrar todas las jugadas de los 4 partidos que nos llevaron al subcampeonato de la Nations League, pero mucho más importante, al final voy a desmenuzar la carnita que debes aprenderte de memoria, para cuando quieras pintarle dedo a los verdaderos responsables. El 6 de junio de 2021 se jugó la primera final de la Nations League, un torneo sacado de la manga, para que los mil amistosos de fecha FIFA tuvieran propósito, y la confederación trajera más dinero a sus arcas, por supuesto lo más importante. Claro que esta cascada turbulenta de aguas negras traería consecuencias bastante negativas para nuestro fútbol de por sí enlodado con sus propias decisiones, fantasmas y resultados históricos que apelaban más a la victoria por gallardía y corazón que por fútbol y algún tipo de proceso. Esta competencia oficial tendría un desenlace trágico para los nuestros, que cayeron en Denver por 3-2 ante su más soñado rival, Estados Unidos. Ese país que de un modo u otro se las ingenia para convertirse en nuestro boogie man. En aquel momento nuestro cuadro A inició ganando desde el minuto 1 gracias al Tecate, pero Reina igualó, y aunque Lainez recuperó la ventaja, McKinney forzó todo a tiempos extra, donde caímos por obra de un penal de Pulisic. Y recordando también que nuestro capitán Andrés Guardado falló uno desde los 11 pasos, que pudo cambiar el destino de ese torneo, y quizá de la selección nacional. La consolación que nos vendimos fue que el equipo del Tata se desquitaría dentro de un mes, cuando se disputara la Copa Oro, pero los muchachos hicieron de las suyas, y ahora ante un equipo B dejaron ir el trofeo, gracias al gol de Robinson en el 117. Este durísimo cañonazo incendió la nave tricolor, que no corrigió el rumbo, no echó agua, y no cambió al capitán, hasta que se estrelló con su realidad en Qatar, 2022. Después del costalazo, los de traje y corbata anunciaron cambios por el bien de nuestro balompié, pero esa historia ya te la sabes de memoria, y lo único que hicieron fue poner al iluso de Diego Coca en el timón. El argentino fue elegido por su hazaña de campeonar con el Atlas, no una, sino dos veces seguidas, y por contar con la gracia de Orlegui, el grupo dominante de ese entonces, que le ganó la partida de cuchicheos, cabildeos y negociaciones a los Martínez, y su candidato Guillermo Almada. Con la victoria de último minuto, el entonces jefe de los Tigres se quedó con el puesto, y dejó tirados a los felinos para embarcarse en su nueva aventura, una de las más cortas que se recuerden en la silla azteca. Su llegada se anunció con bombo y platillo el 10 de febrero de 2023, y su salida por la puerta de atrás ocurrió apenas 4 meses después, cuando quedó exhibido en la segunda edición del torneo regional. No olvidar que, por supuesto, otra vez el verdugo fue el tío Sam, pero ahora en semifinales, tras barrer por 3 a 0 en Las Vegas con un doblete de Pulisic, que cada vez se parece más a Donovan y Ricardo Pepi, de origen mexicano que prefirió vestir los colores de las barras y las estrellas. Finalmente nuestros vecinos se coronaron al vencer a Canadá, y como no podíamos permitir tal humillación, además claro de que en el juego del tercer lugar hubo muy poca asistencia y por ende pocos billetes, los encargados de velar por los intereses del supuesto equipo de todos afilaron el hacha y cortaron de tajo al técnico, que se fue sin pena ni gloria. Una vez más habría que buscar nombres, pero el desgaste y la cercanía con una nueva copa oro eran tales que se determinó por dejar a Jaime Lozano de Interino. El actor contaba con rodada internacional gracias a los Olímpicos de Tokio, donde ganó el bronce, y de menos calmaría un poco las críticas de todos aquellos que extrañamente aseguran nos irá mejor con un mexicano en el cargo. Seguramente no se han puesto a estudiar los 100 años de fútbol nacional, donde ni con locales ni con foráneos hemos llegado a gran cosa. Eso claramente evidencia todo lo que está podrido desde la raíz. Entre si son peras o manzanas, Jimmy cumplió con su tarea, y trajo a casa el duodécimo trofeo en forma de cono. Con un poco de fortuna también, ya que no se encontró con los estadounidenses en la final, sino con Panamá. Desde entonces transcurrieron tres meses para el inicio de otra Nations League, que ya parece jugarse siempre en viernes botanero, con la misma frecuencia de un Querétaro contra Mazatlán, aunque ni con eso se nos da al ganarla. Gracias al extraño acomodo de los 41 países afiliados a la CONCACAF, en diversas ligas que son como divisiones, pero se separan en grupos y un formato muy extraño, el tricolor calificaba directamente a los cuartos de final, en lo que los demás se daban con la batalla de Super Smash, y ahí se medirían con Honduras, el segundo sitio del sector C. Por ese entonces muchas cosas ocurrieron en nuestro entorno, comenzando por la naturalización de Julián Quiñones, habilidoso delantero que despertó un debate en nuestro país, tras anunciar su decisión de jugar con los nuestros, en lugar de un posible llamado de Colombia, que tampoco llegó, aunque el trámite lo comenzó desde la era coca, por supuesto impulsado por el grupo Orlegui, finalmente podría estrenarse durante la llave entre los centroamericanos, a quienes enfrentamos con cuatro partidos de preparación, que incluyeron un empate a dos frente a Australia, otro a tres contra Uzbekistán, un triunfo por 2-0 frente a Ghana, y un muy atractivo 2-2 contra Alemania. Hay que recalcar la importancia y necesidad de salir bien librados en la Nations League, primero para mantener el ritmo competitivo, pero también para regresar a la Copa América, pues solo los semifinalistas tendrían asegurado su pase, mientras que el resto jugó un repechaje. Con esta encomienda, se viajó a Tegucigalpa para jugar en el Chelatuclés, que en teoría no pesaría tanto como el Metropolitano de San Pedro Sul, después del calentamiento se entonó el himno hondureño, con sus estrellas celestes en gigante, y el primer toque largo fue de los Clorofila, sin inquietar a Mengíbar. Muy temprano la balanza se inclinó para el local, cuando Memo Ochoa se lastimó el hombro en una salida, y Jimmy Lozano charló con el lateral del Porto en lo que revisaban a su dirigido, el cachorro atropelló a un rival en su fan por ganar la bocha, el choco ganó un envío que pasó apenas encima, Gallardo hizo un mal control, y con un saque de manos México se adentró en el cajón, pero la partida estaba muy ríspida. Tanto el pirata de Chapala como Luis Ángel Malagón conversaban, en lo que sus compañeros buscaban el gol, y como Francisco Guillermo no se mejoró, el del AME fue elegido para convertirse en el primer portero que entra de cambio durante un partido oficial de nuestro país, desde la Copa América de 1997. Nuestro bienamado Jorge Sánchez animó a probar a puerta, y el caballero de la noche ingresó pasado los 20 minutos, luego del abrazo de la buena suerte. Aunque hubo un patadón sobre el chiquito, José de la Paz se guardó la amarilla, después Lozano probó desde lejos, exigiendo el guardameta, y una taclada le regresó el balón de Honduras. Chaquito jalonó una playera en la lucha por ganar la posesión, sin embargo cuando el cronómetro marcó la media hora, el anfitrión doblegó la equidad, gracias a un pase filtrado, que su 9 definió de crack. La sacudida fue brutal, y la cuenta no se amplió gracias al arquero, que al igual que los otros 10 no veía lo duro, siendo lo tupido, pues entre faltas y disparos al arco, la velada se hizo más oscura. La actuación era de pesadilla, y una lesión de Jorge Álvarez apenas sirvió para respirar, en lo que Reinaldo Rueda conversaba con uno de los silbantes. Al lateral que defiende peor que un cono, le hicieron cañito y se llevó a la amarilla, luego el 23 animó de aire, Orbelín fue a dar al piso, y Rivas se unió a los prevenidos, después de atender al muñeco diabólico, que nunca falla en recibir moquetazos cuando acude a la CONCACAF, aunque ya se la agarró de tirarse casi siempre que no alcanza a llegar el balón. Piñera la empalmó como venía para negociar un córner, la cabeza de Gallardo evitó el golazo de palma, y con un tiro de esquina se acabó el primer tiempo. Espantoso para el hecho en Seú, que debería replantearse muchas cosas con mil hasta la segunda mitad, el cambio por reflejo fue meter a Antuna en lugar del maguito, y así arrancaron los sollazos al cajón, dominado ampliamente por el de los guantes. Sánchez obligó a que su rival se reacomodara a las medias, luego Rivas sintió la candela tabasqueña, y el del PSV se animó con una estela desviada. Los desbordes fueron detenidos mediante infracciones, las ejecuciones a pelota parada eran de lágrima, y de no ser por Johan Vásquez, el más destacado en el campo, los catrachos se habrían dado un festín, el ex del Necaxa contuvo un periódicazo, y Anthony Lozano le sacaron a la bancaria por atender a su tocayo de apellido. Luis Chávez y Raúl Jiménez tomaron el sitio de unos desaparecidos Chaquito y Roma, entonces el de Pachuca pateó un tiro libre, pero demostró que le faltaba calentar, y los pases del Cruz Azulino eran verdaderas ofensas para la redonda, que lloraba cada vez que la contactaba. Machín perdió la cabeza con una entrada innecesaria, y casi de inmediato le pitaron otra. Posteriormente el cable de los hondureños se pasó de largo, y su público miraba con atención, al igual que la Pantera, lista para debutar, Jiménez con Jota remató con miedo el primer servicio bueno de su compañero, el arquero capturó un toque filtrado hacia sus tierras, y Antuna volvió a las andadas, con otra sandía que fue volando directamente a Belmopan. Cuando los verdes tuvieron espacio, Edson Alba les careció de puntería, y entonces la H enmudeció a los nuestros luego de una gran jugada por la banda, y terminó una excelsa definición por parte del 21. ¡Gol! ¡Vergonzosa actuación de la selección nacional en 71 minutos! ¡Honduras le está pintando la cara al tri! Con 18 minutos de sobra en el reloj, Quiñones entró por el chiquito, y la enésima falta de Álvarez se castigó con un disparo por arriba de la viga. Menjíbar se clavó en el piso cuando capturó la de gajos, y los de casa requirieron de hasta la Cruz Roja, en lo que se acababa un duelo donde fueron superiores de pe a pa. Rueda realizó tres cambios para refrescar, y las caídas se mantuvieron hasta que un zurdazo hizo trabajar a Malagón, que movió rápido a ver si descontaban el osceta de añadido. El show de luces arrancó para celebrar lo que era una fiesta en la capital blanquiazul, y un par de testarazos en el área amenazaron con echarlo a perder, pero lo único de México que fue la libreta fue el nombre de Vázquez por amonestación. Con los tenis blancos que destacaban en su outfit, Jaime Lozano vio como el rival remataba envíos hasta con la cara, y la ocarina se desgastó de tantos chiflidos por falta, que mejor se terminó la frente. Ahora habría que buscar la voltereta en el estadio azteca, que hace quien sabe cuánto dejó de pesar, y ahora le da más pánico escénico a los nuestros, debido a los abucheos muchas veces merecidos. En lo que el técnico colombiano se quejaba del recibimiento de las autoridades, y acusaba un complot en contra de sus dirigidos, el mexicano se mostró tranquilo, y pidió confiar en el proceso, pese a que la continuidad de su puesto parecía en entredicho. Los dejamos que pensaran que son mejores que nosotros, creo que no lo son, pero no lo hemos demostrado. Mira, este puesto es así, lo tengo muy claro desde que empecé, desde que jugaba. Evidentemente la selección nacional lo que más desearía es que hubiera procesos, y no lo digo porque esté yo aquí, yo le he pensado siempre esto, siempre, siempre. Entonces, si tenemos procesos y hacemos cosas distintas, me parece que siempre los resultados van a ser distintos. En la noche del martes 21 de noviembre, México saltó al campo para evitar un escándalo. Ambos escuadrones entonaron sus cantos de patria, en lo que Iván Bartón se dirigía al ombligo de la alfombra, y antes del segundo 60 llegó la primera daga para herir a los visitantes, pero Menjibar la agarró con solidez. Casi de inmediato se estremeció el vertical, en lo que auguraba sufrimiento, y al Chucky lo atropelló un camión, pero en dos intentos Chávez no estuvo atinado. El del West Ham sufrió para encontrar un resquicio, es donde impactó sin fuerza, Antuna explotó su velocidad para sorprender en el baúl, pero recibió con las tablas. Luego se calderon los ánimos por un par de llegues que requirieron de las asistencias, y nuevamente el que no ve redes sociales ganó la posición, pero sus dictámenes fueron igual de malos que siempre. Johan cayó por un banquito, y Jorge Sánchez ejecutó un tiro de esquina peligroso que sus compañeros no quisieron rematar, antes de que el ex de las Chivas se tirara un clavadazo, pasado el primer cuarto. El actor dejó en claro que como portero no lo hubiera armado, e imitando pinos de boliche los de blanco se dejaban ir al pasto, mientras una señora agitaba alegremente a su doctor simipersonalizado, Palma se aferró a conseguir una falta, y en el toque retrasado llegó un fogonazo visitante, resuelto por el impecable recorrido del suplente malagón. Henry patinó frente al marco, y luego conectó otra asistencia, más le faltó acomodar el cuerpo, en un error que pudo pagar caro, ya que el H perdonó desperdiciar su contragulpe. México jugaba en el filo de la navaja, a matar o morir, y casi se muere, de no ser por otra intervención del guardameta, pasada la media hora en un juego donde no había contundencia. Gallardo pintó un fierrazo que miró de cerca a la horquilla, el respetable sufría porque no se rompió al cero, Quiñones aceleraba su calentamiento, y el número uno expuso los dotes teatrales cuando se quedó tendido antes de un remate desviado. Chávez mandó un toque peligroso que domó el de negro, Chino Huerta era solicitado por el público. En una calca de su latigazo anterior, los huéspedes dejaron el martillazo que pudo cambiar la historia. Y es que los de rueda fueron víctimas de sus propios errores, pues cambiaron el tercero por una patada de Josef Rosales, que se llevó la tarjeta. Para cobrar el tiro libre llegó quien ostentó un guante en la zurda, y se apuntó uno más en la galería de pinturas, gracias a una ejecución endemoniada que bajó justo a tiempo e hizo rugir al estadio, que se suponía iba a cerrarse para remodelación. Pero como muchas cosas que se hacen con las nalgas en este país, se irá retrasando y retrasando hasta llegar al mundial, en el que casi te puedo prometer que veremos una inauguración con alguna cosa en obra negra, porque así somos los mexicanos, y porque al parecer no queremos cambiar. ¡Equipo mexicano llega Chávez! ¡De México! ¡Le pegó Chávez con toda la zurda contra el palo izquierdo! Y cuando crujían los huesos a los 43 minutos, termina metiendo el primero, que abre un poco la eliminatoria, que le da cierta esperanza a México. Durante el añadido, Irving Conache dejó en claro que desde su tanto Alemania es poco y nada lo que tiene de claridad con el equipo nacional y también con sus clubes, prefiriendo volar el pastel a una grada, en lugar de compartirlo con cualquiera de sus cuatro escoltas. Como soldaditos, los suplentes seguían esperando su oportunidad, luego el machín tiró un gran hizo y lo bajaron de castigo, lo que provocó amarilla por el choco en la última del primer tiempo. Antes de la reanudación, todo eran risas entre el profe y los hondureños, que terminarían muy molestos. Y los jugadores esperaban en el túnel, dando las últimas charlas en lo que Quiñones ajustaba su armadura. Rueda mandó a Ellis y Raúl Santos como revulsivos, y entonces se desató el chipichipi que acabó en tormenta. Como el agua en Río Revuelto, todo corrió rápido y se requirió de mayor precisión, mientras los forcejeos aumentaban al igual que las faltas, por lo que el adotador del partido se llevó su respectiva prevención. Desde la bandera viajó un centro cerrado, y Menjibar salvó el empate de manera dramática. Antes de que el entonces jugador de moda en la Liga M-X recibiera su oportunidad de ingresar, Montes puso a sudar frío al cancerbero, pero fue un abrazo en comparación a lo que ocurrió en el otro arco, donde Luis Ángel desplegó sus alas y salvó del empate. Por un duro encontronazo atendieron al camisa 23, y de tribela llegó un cruce que cortó la saga, previo a que el portero se amarrara en la salida, más el capitán no aprovechó el regalo y la mandó por un costado. El favorito de Osorio negoció otro córner que complicó al cadenero, al que le dolía todo, y Don Reinaldo se puso el impermeable, al igual que los aficionados, pues lluvia cántaros, tanto gotas como hachazos. Otra vez el Vox Populi se impuso, y el elegido para ingresar fue Chaquito Jiménez, en lo que Lozano atendía a su hermano Catracho, por lo que miró el cartón. Llegó la hora de agitar las aguas mediante relevos en los dos banquillos, incluyendo al el bicampeón, pero las manecillas seguían dando vueltas, hasta que el de América detuvo el tiempo con una jugada magistral y una definición de lamento. Chávez se estiró, pero no se recompuso. Y después de un par de envíos a zona de peligro por parte de los compañeros, salió de cambio, parada de ingreso a Luis Rom, a 15 del final seguía faltando un tanto para ir a la prórroga, pero la partida se detenía constantemente, y cuando el muñeco diabólico tuvo oportunidad de disparar, su cometa terminó en la luna junto a la bandera de los Estados Unidos, que también nos iban a conquistar. Los del Jimmy estaban encima, a sus centros no impactaban en el blanco, y una colisión de cabezas dejó subándose al killer del Feyenoord, pero había una exhibición de pinball, en la que Montes hizo de todo para generar peligro, pero un defensor les quitó el festejo sobre la raya. El número uno salió por arriba para capturar un centro, y le bajó la cortina al que ha sido considerado como uno de los peores refuerzos en la historia de la Almería, erigiéndose como figura absoluta de su representativo, que miraba cada vez más cerca al campanazo. Nuevamente capturó metralla, y los gritos de Peláez ante las fallas nos hacían creer que ese día la pelota no iba a entrar, especialmente por las diagonales a ningún sitio que antecedieron al anuncio de que habría 9 minutos para definir un ganador. Julián compitió dentro del área, pero de forma ilegal, y el arquero aprovechó para tirarse otro ratote, sin saber que todos esos segundos eran como escupitajos al cielo, que poco a poco le iban a caer en la cara. El nerviosismo le hizo olvidar a algunos que también las nubes lloraban por nosotros. Elis fue amonestado durante una pausa, y ahora huerta dañó el pasto empapado, lo que aprovechó su rival para firmar la sentencia de muerte. El frío de la noche contrastaba con el hervidero de tensión, y el derrotismo con la esperanza, casi apagada por una mala salida de Malagón, pero encendida de inmediato con la enésima entrega al área. César Montes ganó por arriba y la picó apenas a un lado, Gallardo rescató una falta, y al 17 lo tuvieron que escoltar, porque se hizo el desentendido a la hora de salir de cambio. Quedaba minuto y fracción, o eso es lo que creían los hondureños, que no escatimaron en intensidad ni en colmillo, pero que sellan con el corazón en la mano, debido al incesante aplomo nacional para buscar el empate. Jiménez Congeo obtuvo un córner cuando impactó de media vuelta, y con el cráneo dejó escapar lo que parece el último suspiro para los hijos de la Coaticue, pero la justicia deportiva apareció, y Bartón alargó un poco más el cotejo en compensación por las mañas de la visita. La camisa de uno se convirtió en blusa por los jaloneos, pero absolutamente nada fue tan desgarrador como lo que le estaba por suceder. Pero en la última llegó Edson y obligó al tiempo extra, a la tarde que se prenden las bengalas. Los reclamos de Centroamérica entera aparecieron de inmediato, con tarjeta roja para Fracucé, que no estaba en el campo, pero se metió a la gresca contra el árbitro. Con la adrenalina a tope regresaban los contactos y las color ocre. Ahora para Sánchez y Maldonado, que miro de cerca como el ex de Atlas casi los madruga en el cajón. Santi pellezcó hacia afuera, pero reventó un zaguero que ahora sí no fingí. Josep Rosales le dejó su sitio a Elison Rivas, y después de un choque ahora José incorrezar detrás de la banderada, ya que recibió tiempo de partido junto a Belín Pineda. El desgaste físico era más que evidente, pero los de Blanco no encontraban modo de frenar el ímpetu del tri, pues la altura terminó con ellos, y fueron prácticamente nulas sus llegadas a la cabaña del que casi siempre juega de un solo color. Lozano dirigió un servicio carente de rematador, el de negro evitó que Huerta cumplimentara un trazo de Quiñones. Julián se excedió en la fuerza de su toque, y Honduras se encontró un breve respiro con infracciones y un par de zapatazos que rebotaron en el rival. De pronto la paz se vio interrumpida por culpa de Daniel Maldonado, que frenar de los Pumas ha costado una escarlata, y en su camino al vestidor fue recriminado por Raúl Jiménez. Casi se cae el estadio con el zapatazo del Chucky en lo que fue la última, y así ambos conjuntos eligieron definir su destino desde los once pasos, donde el nerviosismo era notorio. Ambos capitanes caminaron al volado, que ganó Andy Nahar para elegir que los nuestros tiraran primero en la cabecera norte. Mala decisión. Malagón aprovechó para ir al baño a expulsar el miedo, y a su regreso se encontró con la noticia de que cambiaran de área, debido al mal estado del punto de cal, por lo que tras hablarlo con el comisario, los camarógrafos tuvieron que correr, al igual que los jugadores, mientras el público esperaba impaciente. Santiago fue el primero en tomar la responsabilidad, una muy grande tomando en cuenta que había fallado en sus últimos cobros con el equipo neerlandés, pero demostró estar a la altura, y disparó con carácter para levantar a los asistentes, que asustaron a Roches para hacerlo fallar. Johan se salvó gracias a la potencia. Acosta la guardó en el ángulo, Pineda batalló para colocar el esférico, pero tiró con calma antes de mandar un beso. Eli se engañó perfecto, y entonces llegó el show del de la barba pintada con regla. Huerta pidió la oportunidad de ponerse el antifaz, pero lo único que debió usar fue una bolsa de papel, por lo feo que ejecutó tras un parón previo. Para su buena suerte, Menjibar se adelantó, y el tiro se repitió por órdenes del colegiado, pero el de Rulo se aferró a su técnica paupérrima, equivocando nada. No obstante, otra vez el dorsal 1 se movió antes de tiempo, y recibió una amonestación como castigo, que en teoría debió ser expulsión al ser la segunda que recibió, mas el reglamento indica que durante las tandas de penales no se toman en cuenta las tarjetas amarillas recibidas a lo largo del partido. Esta vez la tercera sí fue la vencida, pero el chino resultó ser más terco que una mula, y casi la falla de nuevo, antes de que Romo recibiera una preventiva más. Aunque nada de eso importaba ya, pues al capitán de los catrachos la tiró a un costado, sellando el lagrimeante pase de México rumba semifinales. La victoria, una de las más sufridas que se recuerden en el pasto del Estadio Azteca, fue solo un espejismo de mal fútbol maquillado con epicidad, y desató la frustración de los hondureños, víctimas de sus propias pérdidas de tiempo. Queremos felicitar a Iván Barton por el regalo de la América. ¡Grande Barton, delincuente! ¡Grande Barton, delincuente! ¡Dan por el mundial papá! ¡Amarav 3 x 20! ¡Sal toll! ¡Más fuerte los aplausos! större El vicepresidente de la Federación de Fútbol en dicho país, Juan Francisco Zaybe, denunció la CONCACAF asegurando que había línea para que los verdes calificaran a la Copa América de manera directa y el presidente externó que metería una queja por lo sucedido. Por su parte al tricolor lo defendió Javier Hernández, su máximo goleador histórico, que sigue sin regresar y quien le pidió al aficionado dejarse de dramatismos y celebrar el pase a la siguiente ronda. Ahí nos esperaba Panamá, que dejó fuera por 3 a 1 a Costa Rica y nos enfrentaría hasta el 2024 en la ciudad de Dallas. En lo que eso llegaba, México caía y bajaba peldaños dentro del ranking FIFA, donde se situó décimo cuarto, por debajo de los Estados Unidos. También antes de llegar al compromiso, la federación soltó dos anuncios que molestaron a más de uno. El primero con la gira de partidos que incluían a Bolivia, Brasil, Uruguay, Canadá y Nueva Zelanda, pero con toda la tristeza que esto resulta, no se llevarán a cabo en nuestro país, sino en el norte, ya sabes dónde. Y el segundo fueron los nuevos uniformes, más feos que los centros de Antuna y que se desprendieron del verde clásico, para incorporar a unos vivos en distintos tonos, cuyos círculos pretenden asemejarse a los de un pavo real o a Quetzalcóatl, una versión que te quieras quedar. Los jugadores también compartieron sus impresiones y externaron sus deseos de partirse la madre, para de una vez por todas silenciar los rumores sobre su técnico, cuyo puesto se mantenía en la cuerda floja, como siempre en este bello fútbol. Por ahí Claudio Suárez pidió la continuidad del exjugador de los Pumas, con el argumento de que no se pueden hacer milagros con un equipo carente de líderes y de figuras. En el mes de marzo del nuevo año se llevó a cabo el Final Four, muy esperado por ambos bandos, deseosos de llegar al último partido. Luego del ritual que incluyó calentamientos, cánticos, saludos, la bandera luciéndose con orgullo en las gradas y las condolencias hacia Thomas Christensen, que perdió a su padre, comenzaron las acciones con el Chapulín colorado como espectador. Un trazo largo llegó a la humanidad de Paco Memo, otra vez titular, después Chávez replicó con un cruce excedido en fuerza, y Carrasquilla se calentó por un sombrerito, dando pie a la primera de peligro cuando Edson obligó al vuelo de Mosquera. El 10 de los rojos quedó lastimado y amó a los galenos, lo que aprovechó el Jimmy para dar instrucciones, y Vázquez cayó como árbol por un codazo de Fajardo, en lo que se confirmaba una dura noticia para el oponente, pues Joel Bárcenas, uno de sus mejores jugadores, debió salir de cambio. De todos modos, el subcampeón de Copa Oro tuvo su oportunidad, pero cruzó mucho el disparo, y Godoy la envió hasta el Yucón, previo a un córner que recorrió todo el baúl sin que hubiera un buen dictamen. Por un choque, el Tuso dio mil vueltas, apretándose la nuca, y requirió atención en un juego apagado por las infracciones y la poca precisión en los trazos frontales. La luz llegó con un fogonazo que casi se le escapa de Salernitana, y el referee se vio muy permisivo ante los contactos, que parecía beneficiar a Panamá, pues no solo frenaron a su contrario, sino que tuvieron los mejores acercamientos al marco. Araujo sustituyó al suspendido Jorge Sánchez, pero también fue una calamidad en su banda, y recibió los regaños de su capitán, que se lanzó ante un fierrazo de Escobar, mientras que los canaderos no reflejaron esa superioridad, y por una falta infantil pagaron sus pecados, ya que desde ahí surgió el frentazo del machín, quien ahora sí no perdonó para romper el turrón. Pese a que el bar amagó con Dan Mach atrás por fuera de lugar, tras la revisión del gol se dio por bueno. Y no solo eso, sino que en la inmediata, Quiñones sentenció el partido mediante una brillante jugada individual, que definió primer palo para cantar su primer tanto como seleccionada. Una vez más la bandera quiso anular lo sucedido, pero Walter López concedió el festejo para dar legalidad al marcador, más engañoso de todos. Henry buscó la tercera dián, y lo último antes del descanso fue un barrión de la Pantera, más el rival desaprovechó su oportunidad, y se marchó a los vestidores con la desventaja de 2 por 0. Ya de vuelta, ambos conjuntos afinaron detalles, y un aficionado peleó con desesperación la firma de sus ídolos, pero quien quiso rubricar fue el dorsal 11, quien aprendió de volea. Con un taconazo, los de rojo hicieron estragos en el cajón, y si no descontaron, fue gracias a François Meme, que aguantó bajo los palos, lo que fue un mal arranque para los de gris. Chávez se llevó una preventiva, Davis mandó su sordazo arriba, Araujo dejó su lugar por una lesión, en lo que Carrasquilla probaba desde lejos, y al que juega en Rusia lo zarandearon por la espalda. Ochoa se puso la capa, pero el ingreso de Aguirre, Pineda y Lozano, que por fin alguien se atrevió a sentar. Julián platicó con un auxiliar del profesor, y el de cabello rosa se puso una bolsa para desinflamar la pierna, mientras los panameños seguían motivados. Fue entonces que el del PSV robó una pelota y se enfiló hacia la cabaña, pero se equivocó en su definición, como ha hecho en los últimos 6 años de su carrera profesional, caso contrario al del Maguito, que estuvo a la altura de su apodo, y bombeó suave para vencer al guardameta y resolver el partido. Ahora no hubo mucho dramatismo, más bien baile, y después de una nueva tanda de sustituciones, Romo recibió el llamado, en lo que su compañero dejaba el cuarto en un par de ocasiones, la última por culpa de un pase espantoso. Un cabezazo de los canaderos viajó al exterior, y siguió el ingreso del 7, que no entró solo, pues los del otro banquillo también movieron sus piezas, y hasta el chiquete Orozco recibió su oportunidad, fue una lesión de Johan. Ochoa capturó un centro por abajo, Trinea derribó un contrario que iba al contragolpe, Lennis la mandó a saque de meta. Carrasquilla se olvidó de su buen fútbol y se la curó con el guerrerense, por lo que lo amonestaron. Rodríguez renqueó tras patear sin ángulo, y sobre la hora llegó al descuento. No obstante, el guatemalteco lo anuló por posición adelantada tras una revisión. Tal vez Panamá se merecía un golecito, pero fue incapaz de canjearlo, y luego de que el alguna vez llamado periodista se colgó un centro, la contienda pasó a formar historia, dejando el trí en el último escalón para conquistar el trofeo. No todo fue alegría tras el sirvatazo, ya que Santiago Jiménez desquitó su frustración al no ser considerado, y pateó la banca luego de que Jaime Lozano no le diera oportunidad de desquitar las millas de viaje. Los que hablaron después del partido se dijeron emocionados por el clásico del norte, uno que levantó el morbo, pues los gringos que buscaban el tricampeonato tras eliminar el triñado de Tobago y Jamaica, llegaban como favoritos no solo por estar en casa, sino por una realidad que nos hemos negado a aceptar, la enorme diferencia de plantillas. Creo que mi primer partido como titular, mi primer gol, es algo muy importante para mí, para mi carrera, lo he venido buscando y hoy gracias a Dios se me dio. Pero no, la verdad felicitar a los compañeros también a los que entraron, porque la verdad que lo hicieron muy bien y bueno, que más que nada listos para el siguiente partido y hacerlo de la mejor manera. Mientras en USA tienen un delantero, que presume de 12 goles y 8 asistencias con el Milan, además de otros nombres que brillan en el extranjero, los nuestros sufren para emigrar, en gran parte por la ambición de los dueños, y cuando lo hacen, quedan relegados o peleando en los puestos bajos de la tabla, si es que no terminan repatriándose para encontrar un futuro mejor. Es un secreto a voces que la generación de talentos va cada vez más a la baja, rumbo al infierno, y por consecuencia las decepciones son más frecuentes dentro de una camada muy floja, en comparación a las que vimos antes. Cuando este país vivía una década dorada en el deporte, y no nos dimos cuenta, basta comparar los números en dramas ligas y sus comportamientos mercantiles, pues un reciente estudio del CIES reveló que el 55.8% de los ingresos por transferencias en México provienen del mercado interno, en contraste con el 10.7% de la MLS. El técnico Lozano lo tiene muy claro, y aunque sus palabras suenan pesimistas y derrotistas, no refleja nada más que la realidad. Siempre se esperaba que México pasara por encima, hoy no sé si todos piensan lo mismo, seguramente con el corazón diremos que sí, pero la realidad es que tenemos que aprender a vivir sin el balón, porque ellos también son buenos y te generan opciones. «Hemos dado un paso adelante y queremos dejar bases sólidas y tener cimientos de cara a la Copa del Mundo, en donde queremos hacer el mejor papel de nuestra historia», señaló. Con esta mentalidad habría que medirse al Nemesis, que por su parte le cio toda la presión al tricolor, pero no negó su deseo de ganar el tercer torno consecutivo. México alineó con el criticadísimo Memo Choa, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, César Montes, Chiquito Sánchez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Uriel Antuna, Chucky Lozano y Henry Martín, elegidos para terminar con la maldición del 2-0 de una vez por todas. Extrañamente, el Ayun dejó el trofeo en exhibición, ahora en su papel como comentarista de Televisa, y ambos cuadros estuvieron listos para hacer una ceremonia llena de luces y pirotecnia, muy al estilo espectacular de los gringos y de la CONCACAF. Obviamente, la mayoría del público fue mexicano, y se notó a la hora de entonar el himno con las banderas pintadas en el cachete, las máscaras en el rostro o la armadura en el pecho de un público iluso, pero también orgulloso. Con la mano en el corazón, los que hablan inglés tampoco desentonaron, solo que su afición cambió las prendas aztecas por unas de musculatura falsa, camuflada entre tantas panzas al aire. Los balones se alinearon previo al silbatazo, y en la cabina de los monitores todo estuvo en orden para que después de los estiramientos y los rezos, comenzara la contienda. 20 segundos tardó Irving Lozano en caer, y Sánchez movió la primera oportunidad, y despejó Torre con los puños. El de naranja capturó otra parábola, pero Pulisic puso orden en the house, y con una excelsa jugada individual fusiló a Ochoa, que se apuntó a un atajadón. McKinney obtuvo un córner que no floreció, el cancerbero se lo obsequió a su colega, a Vázquez lo tiraron de la disputa por pasar, y Jorge Sánchez se jugó la vida en el 1-1, del que salió ganador. En la grada sonaba fuerte la música de banda, como debe de ser, sobre todo ahora que tanto molesta a los turistas norteamericanos que visitan Mazatlán, y Irving perdió una uña luego del asqueroso pelotazo que mandó. El referee tardó mil años en pintar una falta del machín, Chávez se encontró a número 5 en el punto penal, pero falló en darle dirección. Matt capturó un envío que llegó al código postal equivocado, y a Weston lo pintaron de amarillo por frenar al ex de Napoli, quien se apresuraba a desbordar. Hasta los contactos menos escandalosos detenían el juego, pero las planchas no recibían ecos sin importar lo maltratado que quedara el jugador en cuestión. El público güero hacía ruido a su manera, sin embargo al juego le pasaba muy poco, y hasta los alemanes se aburrían, hasta que Edes lo despertó con un zurdazo, que sorprendió hasta la chiva lejos de su curral. Reina le tiró dos veces la lámina de Tlanepantla, que cayó poco después dentro de la caja sin conseguir un penal, y parecía que el primer tiempo se acababa cuando llegó una genialidad mezclada con el infortunio. Para abrir el marcador, como nadie presionó a Tyler Adams, este tiró del cañón y venció a un Francisco Guillermo que pudo haber hecho más. Además, el error en el recorrido se suma a aquel contra Qatar en la Copa Or, y por supuesto el gol que se comió ante Uzbekistán en los partidos amistosos. Además, como una dolorosa coincidencia, este gol se dio durante una semana en la que varios jugadores criticaron el parado del Tata ante Argentina en el Mundial del 22, que en el imaginario colectivo hubiera cerrado el hueco, por donde Messi nos anotó el primer tanto de aquel juego. Esta vez, y con Edson en la cancha, la conversión se dio muy similar, pero de cualquier modo el error no es de uno solo, y la realidad es que México hizo muy poco por aventajar, al igual que aquella vez, mientras que su rival no desaprovechó la oportunidad de hincar el diente en el mejor momento, tal como lo han hecho desde hace 30 años. El resto de la historia ya te la debes saber, los mexicanos desesperaron ante un oponente que nos tiene tomada la medida, y sabe matar latigazos. En chanclas un suplente miraba los centros de WEA, distintos a los que conectaba el progenitor, y un contragolpe de Montes acabó en los mitones, para que el viejo de George tuviera otra oportunidad, ahora mejor ejecutada, pero detenida por el de los Rizos. Drew Fisher dijo no a la caída de Serginho, aunque conseguidó la de Greit, con toda la amonestación para Johan Vásquez, para que desde ahí le pusieran estampilla a un paquete, que impactó en la barrera. Chucky tocó el timbre sin encontrar respuestas, posteriormente al dorsal 8 lo atendieron, y Álvarez se llevó su tarjetita de ley, lo que no pasó desapercibido, pues Estados Unidos también se enganchó con las patadas. Henry acomodó una bola en buena posición, pero tiró con la pata chueca, y Romo no lo podía creer, al igual que Pineda, listo para entrar. Antuna se unió a los malportados, luego de que él mismo perdiera la bola, en un partido malísimo para él, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y entonces Pulisic provocó una serie de rebotes, que nadie alejó, hasta que Joe Reina la prendió con tubo, y resolvió el partido al poste del portero, que otra vez el librito indica que pudo haber hecho algo más. Berhalter lo gritó con todo, demostrando que las diferencias personales entre ambos quedaron sanadas, y el Jimmy respondió con minutos para el Chaco, el único centro delantero de los convocados que juega en Europa. Aunque la verdad es que no importa dónde juegues, si no te llegan balones, pues no puedes definir. Y el prodigio de los tiros libres provocó infracción, previo que se iluminara un foco para México, gracias a la calle de Jiménez. Pero aunque el canadiense decretó la pena máxima en primera instancia, la intervención del monitor echó tras la decisión, y al hijo de la leyenda cementera le mostraron cartulina, por intentar engañar, en lo que se daban un par de cambios, con 10 por jugar, Pineda le pegó con decisión, pero su disparo se incrustó en la cabeza de un fanático, y Lozano le copió, por lo que el público descritó su frustración, con el grito prohibido, que ahora más que homofóbico, se ha convertido en un verdadero reclamo. Auspiciado por supuesto por la FMF, la Liga MX y sobre todo los dueños del balón, que no entienden a su afición, y les vale madre entenderla, no les importa, no les interesa, solo quieren cobrar. El heredero de Donovan perdió su oportunidad de ir a la cédula, pero quien de plano se excedió fue Johnny Cardoso, que disculpó frente al marco, previo a la pausa, por los constantes insultos que llovían desde la tribuna. El actor buscaba respuestas con sus auxiliares, pero la cara que tenía era de resignación, y mejor los asistentes se empezaban a marchar, con el dolor de una nueva derrota sobre los hombros. Seis minutos totalmente innecesarios, se añadieron para cumplir con el protocolo, y en lo que los futbolistas esperaban la reanudación, Gallardo también se fue, pero no lo hizo solo, ya que tanto el del Milan como Timothy salieron del campo, entre los aplausos entusiastas de sus seguidores. Santi menió el techo del arco, Tillman provocó una última falta, y de fondo se escuchaba el canto, ahora incluso en contra del portero mexicano, obligando a parar otra vez, aunque a la águila americana ya poco le importó, pues volvió a volar por lo alto, y picoteó al tercer estratega nacional al hilo, que le ponemos enfrente. Sin sentido común, se optó por dejar correr los segundos finales, y como el guardameta capturó la pelota, quien llevaba las acciones evitó el coro que se veía venir. Al culminar con la final, tanto Memo como Irving se abrazaron, este último diciendo quién sabe cuántas cosas, tapándose la boca de las cámaras, como si realmente las palabras pesaran más que sus acciones en el campo. Y solo algunos dieron la cara, aunque la respuesta de Antuna sirve nada más para ejemplicar la nula capacidad crítica que tienen los jugadores de fútbol. Dentro del vestidor se sentía un ambiente bueno, y al final de cuentas creo que nos duele a todos, especialmente a nosotros, a nuestras familias y a todo México. ¿Qué quieres que te diga yo? Hay muchas maneras de explicarlo, al final de cuentas, nosotros nos enfocamos más en lo de nosotros, esto no termina aquí, vamos a tomar nuestra revancha, hay que estar con paciencia, hay que estar unidos y juntos todos. Hay que que te diga, ustedes son los que dicen eso, nosotros no, nosotros estamos a muerte con el entrenador, a muerte con cada uno del equipo, y tenemos que estar todos juntos, ha sido fácil. Como tú lo dices, muy reciente esto, creo que no hay mucho que decir, creo que poco que decir con un resultado adverso, sea lo que diga, bueno, en México nos exigen resultados, nos exigen victorias, bueno, ¿qué más puedo decir? Seguir aprendiendo, seguir creciendo, y bueno, lo tenemos que sacar todos juntos. Hemos trabajado mucho, mucho, como no tienes una idea, y me pongo muy triste, porque yo veo a mis compañeros, me veo a mí, veo a todos nosotros, cómo nos matamos dentro del campo, cómo analizamos los partidos, le dedicamos muchas horas al fútbol, y esta vez no se dio el resultado como lo queríamos. Veníamos tan felices, y una copa oro de quedar campeones, de los partidos que dimos contra Alemania, y ahora nos encontramos con esto. Creo que la afición no se merece esto, creo que tenemos que trabajar, si estamos trabajando bien, hay que trabajar el doble, para que la afición se merezca lo bonito, porque la copa oro nos mostraron un video antes de venir, y te lo juro, se te pone la piel chinita de lo que ves, de cómo alienta a la gente, de las familias, lo maravilloso que se siente cuando ganamos, y ahora yo estoy con una bronca dentro de mí, que no puedo expresarla, porque hemos trabajado mucho. Como podrás notar, nos ahorramos cualquier tipo de análisis táctico de este partido, que si al final jugamos con dos puntas, que si la línea de 3 es media cancha, que pasa a tener un enganche, que si los laterales, que si el portero, absolutamente ningún debate alrededor de eso, nos va a dar respuestas. Como ya te dije, puede dirigir Jaime Lozano, Diego Coca, Gerardo Martino, Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera, Miguel Mejía Barón, Borja Milutinovic, o todos los que estuvieron, y los que quieren estar, el resultado del pasado domingo, siempre sería igual. La razón tiene nombres y apellidos, resumidos en 14 personajes, o grupos de alto poder, que son los titiriteros de este deporte, que solía ser del pueblo, de las masas, pero que ha pasado a unas pocas manos, y aquí te cuento de quiénes se trata. Si buscas un culpable, al menos ya sabes a quién apuntar. Emilio Azcárraga, dueño de la América y del Emporio Televisa, de los pocos que entienden algo de fútbol, que ha controlado los designios de la selección desde los años 60, y aunque ha logrado traer a casa tres copas del mundo, siempre ha sido con un objetivo comercial más que evidente. La Universidad Nacional Autónoma de México, que a través de un patronato hace lo que puede con los Pumas, un club que suele hacer la cantera del combinado nacional, pero que hoy navega entre la vida y la muerte financiera, sin muchas oportunidades de meter la mano en las decisiones de los big boys. Grupo Orleji, presidido por Alejandro Yerraragorri, el primero de los cuatro multipropietarios, a cargo de Santos y Atlas, luchando con sangre y fuego por adueñarse de la silla de macho alfa en la FMF, pero impedido por Televisa y sus inmensas garras. No olvidar que es amigazo de Salinas Pliego, y enemigo a muerte de los Martínez. Una de sus fechorías más o nada, hacer el plan de naturalizar futbolistas al por mayor, con el objetivo de hacer una selección mexicana cada vez más competitiva. Todo eso entró en un montón de comillas, por supuesto. Hablando de los Martínez, ambos de nombre Jesús, son el padre e hijo que sí sueñan con un mejor porvenir, intentando hacer las cosas bien a nivel deportivo con Pachuca y León, pero fingiendo como si todos fuéramos imbéciles, que no son una misma familia con intereses en dos clubes rivales de la Liga MX, además de inflar los precios de sus jóvenes promesas, lo que evita en gran medida su marcha al extranjero, y la inflada burbuja de nuestro mercado nacional. En el norte nos encontramos primero al fomento económico mexicano, mejor conocido como FEMSA, que no más en 2023 obtuvo unas ganancias aproximadas de 13.792 millones de dólares, solo de la unidad de negocio de Coca-Cola. Aquí no nos vamos a poner a averiguar cuánto de ahí le toca al Monterrey, pero para que tengas un panorama más o menos de qué equivale ese billete, y cuánto poder tiene el conglomerado, sería como comprar unas 71 veces la carta de Kylian Mbappé. Y de vecinos se acompañan con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la cementera Cemex, que con monedas de oro han apuntalado un equipazo que dominó la década pasada, ignorando y desestimando por completo el desarrollo del fútbol nacional. Porque a quién le importaría la selección, si su business sigue funcionando como una maquinita perfecta. Nos encontramos también con Amaury Vergara y su grupo Omnilife, herencia de su padre fallecido Jorge Vergara, otro al que también le apasionaba el deporte y su desarrollo, pero más el sonido de la caja registradora, bloqueando a aquellos que se atrevían a retarlo o cuestionarlo. Hoy el junior combate contra su desconocimiento de las hechuras del balón, el mantener una tradición centenaria, y la burla de sus competidores, que le venden cada vez más caro, por lo que su voz y voto pesan menos que una pluma a la hora de tomar decisiones. Al Necaxa lo compró Ernesto Tinajero por 40 millones de dólares a Zazcárraga, que así se despidió de su multipropiedad, dejando los rayos a merced de una familia multimillonaria, dueña de Cablecom, pero que requirió de una empresa gringa con larga lista de accionistas para continuar. Resonó por todas partes la llegada de Mesut Ozil, Eva Longoria, Kate Upton y otros ex deportistas, pero ni con tremenda pasarela han logrado hacer algo productivo, más allá de sostener el negocio de comproventa de jugadores. Es a lo que se dedican desde hace 10 años, no a competir por trofeos, claro está. Nos seguimos con Valentín X, hijo de Nemesio X, ese que le puso su nombre al inmueble donde juega Toluca. Podríamos decir que no son de los más malos de la película, pero con 83 años cumplidos, su rol evidentemente ha sido delegado a empleados de la empresa, por lo que no son más que otro de los votos que deben ganarse con Cabildeo, los dueños más pesados. Alejandra de la Vega es la única mujer que ha sido aceptada en el club de Toby, aunque tuvo que entrar a patadas y tarjetazos, comprando la franquicia de Lobos Guap en 2019 por 260 millones de pesos. Nada mal para una ingeniera industrial que tuvo su primera aventura con las cobras de Juárez, en los albores de los años 90, además de una larga lista de labores directivas en diversas empresas, y claramente puestos políticos. Su postura respecto a la desaparición del ascenso y descenso sigue siendo de indecisión, pues dice no estar segura sobre si es benéfico o no. Yo te digo, Alejandra, no lo es, en términos deportivos, aunque seguramente en financieros es un parote para todos los clubes. Y si hay que hablar de los promotores del hecha-leganismo, el pobre es jodido porque así lo quiso, el abuso de poder, la succión de recursos a los trabajadores, e incluso el cinismo de negarse a pagar un ridículo acumulado de 63 mil millones de pesos en impuestos. El mejor ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más asquerosamente ricos de México, que ha forjado su cuenta bancaria a partir de escándalos históricos como el Fobaproa, manipuló a todos los dueños de equipos para que le ayudaran a promover la desaparición del ascenso y descenso, temeroso de que sus negocios se marcharan a la segunda división, y durante la pandemia provocó un terremoto, arrancándole el alma al Morelia, e inventándose un club en Mazatlán, que no ha hecho más que navegar en la mediocridad y la medianía, desahuciado por el que algunos ilusos alaban en redes sociales, idolatrando al que se hace llamar Don Ricci, y regala motocicletas como para alborotar el avispero. Por si fuera poco, es un secreto a voces que es él quien decide y vota en nombre del pueblo, cuyos supuestos dueños son un puñado de empresarios que entraron al quite en 2017, pero las inversiones del propietario de TV Azteca los han ido relegando en la mesa de los que fuman puro y deben whisky del chingón. Salinas es un tipo maquiavélico al que le vale un reverendo cacahuate, ya no solo el fútbol, sino todo lo que ocurre afuera de su burbuja de poder, dinero y privilegio inconmesurables. Al San Luis lo compró Atlético de Madrid el 13 de marzo de 2017, pero tras los pésimos resultados pensaron abandonarlo durante la lamentada pandemia. Al tiempo que los españoles observaban de lejitos el desmadre que se traían sus colegas dueños, la familia Payán, que tiene el 30% de las acciones, los convencieron de arrepentirse para no soltar a los mexicanos, y mejor se deshicieron de equipos en Francia e India para exprimir hasta la última gota a los que juegan en Alfonso Lastras. No tengo ninguna evidencia, pero mis entrañas me dicen que van a echarse a correr a la primera oportunidad que se les ponga enfrente, y van a dejar todo en las manos de los Payán que desde los años 50 intentan impulsar el fútbol en su estado, aunque no siempre con los más transparentes manejos. La orgullosa cooperativa Cruz Azul, que en toda la teoría debería pertenecerle a los trabajadores, dejó de prestarle la atención necesaria a su histórico equipo de fútbol desde que descubrieron que su expresidente, Billy Álvarez, hoy prófugo de la justicia, se dedicaba a saquear sus arcas como aspiradora entre el sillón, chupando cientos de millones de pesos sin descanso, desde 1986 hasta el mismísimo 2020. Qué curioso que ese fatídico año haya destapado tanta cloaca, ¿no crees? Y por último nos queda hablar de Grupo Caliente, la casa de apuestas más reconocida en territorio mexicano, en gran medida porque patrocinan casi cualquier espacio deportivo que se les ponga enfrente. La familia Hank da para un largo recuento de enrevesadas situaciones que no tengo tiempo de explayar, pero como propietarios de Tijuana tuvieron que mirar la masacre de Querétaro, por lo que fueron obligados a volver a la multipropiedad. Y además de los trillones de dólares que invierten en 13 equipos de Liga MX y otros 6 de Liga de Expansión, se han convertido en uno de los pesos más pesados de todo el escenario que estamos platicando. Y entonces, regresando a la cancha, cuando de tu ser, informado y racional, quieras salir algún despotrique en contra de los jugadores o técnicos en turno, recuerda que sí, en efecto, tienen amplia responsabilidad por no hacer el cambio desde su lugar en el verde pasto. Pero tampoco olvides a los verdaderos manejadores de absolutamente todo lo que sucede en el balompié mexicano, esos 7 personajes y 7 grupos empresariales que asumen cada una de las decisiones que toman el rumbo de este deporte favorito. Hoy no puedo hablarte de momentos épicos y renaceres de película, en este cierre de video no me queda más que sentarme a mirar, lamentar y amargar, porque en mi labor periodística solo puedo contarte la historia, pero nada puedo hacer para intervenir, modificarla, mejorarla, transformarla o reanimarla, revivirla, resucitarla. Me encantaría darte la lista de respuestas, de soluciones, pero seguro que te la sabes de memoria, igual que los millones de personas que siguen el fútbol mexicano. Sin embargo, cada vez que te frustres como yo por algún resultado negativo como el que vimos el domingo, recuerda los 14 que te acabo de reseñar. Y mientras tanto, nos queda volver a atestiguar lo que sea que suceda en la próxima Copa América, jugarse en el verano, quién sabe cuál sea el resultado final para el equipo nacional, pero como siempre, aquí estaré para narrarte las más tristes, asiagas y desmotivantes realidades del fútbol mexicano.